Cansado de seguir, sin fuerzas para andar, aún he llegado hasta aquí Desde que ayer partí, mi sueño era volver para reunirme junto a ti Tú eras todo para mí, tú eras todo para mí Siento que sin tu calor, sin tu calor, no podré sobrevivir Hoy quiero compartir mi vida con el sueño de lograr sobrevivir Todo lo di por ti, mi vida era tu voz, mi dulce anhelo, tu calor Tú eras todo para mí, tú eras todo para mí Siento que sin tu calor, sin tu calor, no podré sobrevivir Seguiré el camino por ti, siempre tu recuerdo estará aquí Hoy dentro te puedo sentir Hoy mi dulce anhelo es vivir, recordando el tiempo junto a ti Siempre estarás dentro de mí Siempre dentro de mí Hoy mi dulce anhelo es vivir, recordando el tiempo Hoy mi dulce anhelo es vivir, recordando el tiempo Tú eras todo para mí, tú eras todo para mí Siento que sin tu calor, sin tu calor, no podré sobrevivir Seguiré el camino por ti, siempre tu recuerdo estará aquí Muy dentro de mí Muy dentro te puedo sentir Hoy mi dulce anhelo es vivir, recordando el tiempo junto a ti Siempre estarás dentro de mí Seguiré el camino por ti Seguiré el camino por ti, siempre tu recuerdo estará aquí Hoy mi dulce anhelo es vivir, recordando el tiempo junto a ti Siempre estarás dentro de mí Siempre dentro de mí Siempre estarás dentro de mí